El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Dicen sí en consulta catalana. Más de dos millones de personas participaron en lo que se conoció como la consulta alternativa sobre la independencia de Cataluña. Sí, los números son escarafriantes, déjenme decirle, porque son 81% de los ciudadanos que votaron a favor de la independencia. En la consulta ilegal suspendida por el Tribunal Constitucional participaron 40 mil voluntarios sin ningún tipo de publicidad institucional y con 8 mil urnas de cartón elaboradas por una organización no gubernamental. Sí, sí, por una ONG. ¿Qué les parece? Bien, me voy hasta África. ¿Por qué? Porque matan a 48 estudiantes en Nigeria. Un atacante suicida, además disfrazado con un uniforme escolar para acabar de, para acabarla con esta situación macabra, hizo estallar sus explosivos durante una asamblea de alumnos de una secundaria en el nordeste de Nigeria, matando al menos 48 estudiantes y dejando 79 heridos. Les quiero decir, o les quiero decir, que esto es una tragedia mayúscula. Aunque nadie ha reclamado la autoría de derecho, pues se sospecha, o bueno, se tiene como principal sospechoso, al grupo de Boko Haram, típico de ellos. Pero bueno, pues hay que esperar la información oficial. Pero esta tragedia es superlativa, déjenme les digo. Y les comento, me voy hasta Europa. En Alemania celebran 25 años de la caída del Muro de Berlín. Fueron miles los globos luminosos que sobrevolaron ayer la capital alemana para conmemorar los 25 años de la caída del Muro de Berlín, aquel 9 de noviembre de 1989, un acontecimiento histórico que para la jefa de gobierno alemán, Angela Merkel, demuestra que los sueños pueden hacerse realidad. Ante la presencia de cientos de miles de espectadores, unos 7 mil globos se lanzaron a lo largo de 15 kilómetros del antiguo trazado del Muro, con el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, basado en la oda a la alegría del escritor alemán Friedrich von Schiller de fondo. Nomás imagínense haber estado ahí. ¡Qué momento se me pone la piel chinita cuando se los cuento! Entre los políticos que estuvieron presentes en ese mundo estaba Mikhail Gorbachev, quien compartió y recibió ovaciones del público por su papel fundamental, toral, capital en la reunificación alemana. ¡25 años ya! Bien, después de decirle esto me voy hasta nuestro país. En México liberan a 15 por vandalismo en Palacio Nacional. Sí, aunque parezca mentira, las 15 personas que permanecían detenidas por actos vandálicos mayúsculos en Palacio Nacional fueron liberadas por la Procuraduría General de la República al no haber cargos en su contra. ¡Ah, caray! ¿Qué pasa que no hay prueba suficiente? ¿Qué pasa que la puerta de Palacio Nacional quemada no es suficiente? Los jóvenes que se encontraban en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Ciedo fueron interrogados por estos actos de violencia donde un grupo de anarquistas trataron de quemar la puerta central de Palacio Nacional. Ahí está la puerta quemada, lo vimos todos, no hay ni un solo mexicano que no lo haya visto, y los liberan. No alcanzó a entender. Es decir, si unas personas van y queman la puerta de Palacio Nacional, ¿salen libres? ¡No entiendo nada! Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blureport. El mundo desde México.